Quiero a mí llevar, no sé a dónde, viste, pero... Y a esta hora, imagínate, a las 3 de la tarde... Sí, qué calor. A rayo del sol, caminando. Si quieres ver el helado, todo bien, pero después... ¿Te imaginas caminando de la manito por la avellaneda hasta que encontramos una heladería? Socorro, bueno. Así que vamos a presentar ahora a Reconautomáquina hasta las 5 de la tarde. Eso es Alves, ¿sí? ¿Quién pueda? Buenísimo, esa voz, este privilegiada que de ahora le voy a presentar, que está más bonita que nunca. Pero primero a él, ¿eh? Para que este sátrapa merece todo lo que yo le digo siempre. Y a ver si lo tengo por acá, porque se lo merece, sí, claro que sí. Dale. ¿Vos le querés decir algunas cosas antes? No, 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 está todo bien con él. ¿Cómo que está todo bien con él? ¿Está bonita? Ya nos reconciliamos. ¿En serio, sí? ¿Pero se porta bien este muñeco o no? Sí, hágase, sí. ¿Qué sé que se va a comportar bien? Socorro, ya le enganchó. Ya le agarró la vuelta, ¿eh? A lo que es la operación. Ya le enganchó la vuelta. ¿Eh? Ah, ¿qué, qué, teléfono? Ahí va, sí, hola, hola, hola. Sí, ah, bueno. Bueno, oí tu artiga, dice acá. Oí tu artiga, sos vos, ¿no? Ah, se ponen a música los piratas. Sí, sí, sí. Sí, este, digamos no en qué mes, sino en qué año, no sé si en qué año, porque vos sos muy gobernado, te van a bajar de un hondazo de la palmera ahí del barco pirata en cualquier momento. ¿En qué año te bajarías del barco pirata? Estamos por llegar ya al 2014. ¿En qué año? Yo creo que se tendría que subir al barco. ¿Todavía no se subió? No, hacía ser pirata, pero no, no. Ah, recién. La correa no llega al río. Recién la está remando, no llegaste pero ni al barco, socor. Está recién en el bote, socor. No, tomate delante, su bolito. Entonces seguís siendo un gobernado. Vicky, lo dijo bien, ¿eh? Viste, con énfasis, con... Un gobernado. Es un olgazán, botaráteme, que trae fin verde, sátrapa, barba azul, robacuna. Sí, le gustan las bebitas. Veodo, chusma, sanguijuela, ring, desfachatado, atrevido, sanguango, insolente, descarado, embustero. Otro, también es un villano, tarambana, calavera, mentecato, muy loco, ordinario, con perfume de amazguana. Es un cretino y es un radiador, porque socorro, ¿eh? Los bichos también que se le pegan, te lo puedo proplicar. He visto fotos también de todo lo que se le pega a este chico. Él es Zafalde Ortigas, un buen aplauso. Pará, pará, pero es el mejor operador de acá de la rumbo, ¿eh? Sí, así dicen, así dicen a si le gusta. Che, cuántos aplausos que recibió hoy. Y ahora, bueno, lo quiero mirar a ella, le quiero hacer un paneo, porque socorro, ¿cómo ha venido hoy con este calor? Socorro, ¿eh? Claro. Este, ¿y la ropa dónde está? No, para que tengo. Ah, sí, a ver. Uy. Tengo, tengo ropa. Socorro. Este, sin palabras. Epa, epa, sí, ¿eh? Sin palabras, ¿cómo está hoy, Fernanda, María Fernanda? Cierto, muchos aplausos para ella, che, impresionante. Ahí está, buenísimo. Ahora voy a hacer el paneo yo. No, en la tunda, con la tunda, con el, soy Inesco, vine hoy. A la izquierda, dos tiempos, el mejor locutor, sin duda, acá de Femarrumbo, el más carnoso, el más en sol, el más dientón. ¿Qué? El más famoso o conocido. No, por ahora ninguna locura, ¿eh? Estás, estás. El mejor locutor, la mejor voz, ¿eh? De acá de Femarrumbo, y tengo el honor de que esté conmigo, ¿eh? El señor Roberto, tomás luz. El señor Roberto, me tiran con de todo, me están tirando con de todo. Uy, socorro. Socorro, algún día me van a querer, las carnosas, algún día me van a venir a buscar. Alguna carnosa, socorro, ¿eh? Hay una que se está enamorando de mí. ¿Sabés cómo me di cuenta? Porque cada vez me cobra menos. Sí, así vamos a presentar también, antes de las cinco de la tarde, tal vez les diga el color de la chabomba de María Fernanda Soto. Ahora sí, la reconozca de la máquina. ¡Uordinario! Algo hay que decir, socorro. Cuatro, siete, dos, cinco, cero, seis, tres, cinco. Los ochocientos paneos que le hago, ¿no es cierto? A una, socorro. Mirá, otra más que quiere... ¿Qué mirá, vos? Él también quiere saber, socorro, ahí está. Él va a tirar monedas, va a tirar todo. Los mato. ¿Cuánto para agacharte? ¿Menos de cuánto? Doscientos dólares, ¿cuánto? Claro, una billetera, algo, pero si no... ¿Qué te crees que sos? No la convencemos con nada, ¿eh? Socorro. No, iba a decir algo, ¿viste? No, decílo, decílo. No, la gente... ¿Qué era ordinario? No, iba a sacar mano a alguien, pero iba a buscar ahí. Buenísimo, buenísimo. Cuatro, siete, dos, cinco, cero, seis, cinco, seis, cinco. ¿Con cuánto querés que se agache? A ver. ¿Con cinco mangos? Cinco pesos, no me agacho ni loca por cinco pesos. Por favor, tomate el agua. ¿Por qué a esperar los cientos? ¿Cómo está? Bien, ahí dije el teléfono. Ahora empezás. Así, cero, cuatro, la cama. ¿Cómo has dormido? No, estás pedazo, ¿no? ¿O no? ¿O no? ¿Dormiste bien? No, no, dormí de a ratos, mucho calor. ¿Los calores? ¿Cómo te tratan? ¿Estás más caliente que una pava? ¿Estás de...? No. ¿Eh? Tengo calor, pero estoy caliente. ¿Estás para la pelopincho, para algo más? Claro. Sí, sí, para una peletita da. ¿Sí? Sí. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ajá, buenísimo. ¿Trampolino o así de...? No, como una chapa. ¿Eh? Claro, triquini. Me hace seña, me hace seña, pero no. Triquini, bikini, macha. Bikini, bikini. Por ahora, zafo. Buenísimo. Por ahora, zafo. ¿Cómo por ahora, zafo? Sigo engordando. Claro. Y agarro se va nunca, me dice allá, ¿eh? Agarro no se va... No se va a agar nunca. ¿Por los a la vida? Por los a la vida, dicen allá. Por eso no te voy a pegar. Bueno, arco de toda máquina, che. Ya se presentó, María Fernández, 04, la cama, se le sentó la pistolita, la guita de Sevilla, sigo... ¡Ah, de agua! ¿Vocá algo? No, ni en carnaval, socorro. A no ser que una carnosa solidaria antes de las 5 me llame y me quiera llevar. Algún albergue transitorio, obvio. Y, este... Son no bien, ¿no? Que me lleve ahí, son no bien. A cualquiera de acá, cercano, no hay ningún problema, ¿eh? Sí. O en la casa de alguna amiga, donde sea. Un on-book, como estuvo en un invierno. Trae un árbol, donde sea. El tipo está desesperado, ¿viste? Está lleno dormido. Se socorro. Está lleno dormido. Y, este... 25... El pajarito. No, la gallina. La gallina que se cayó, se lo dije. En la cara se lo dije. San Lorenzo lo sacó de las Libertadores, ¿cuál es aquel destaque? No te lo puedo explicar, ¿eh? Socorro. Chao, River también. Y Boca, River, nadie Libertadores. Y, transición pajarito. ¿Te tengo un pajarito? Te podés como llegar al 15. 60. 0, 2. Eh, 46. 58. 15. 60. 0, 2. 46. 58. Hoy sí, whatsappé a la toda Fernanda que estaba, pero, bueno, dale, dale. Vamos a arrancar con el primer tema. Sí. Acordate que pasamos de toda la música que te guste, la pieza acá en Sálvese Quién Pueda, hasta las 17. Vamos con la música de Rihanna. Uh. Me encanta este tema. Vamos a arrancar con algo raro, ¿no? Ajá, ajá. ¿Salimos un poco de la cumbia? ¿Y le queda... ¿Alguno le queda bien este tema, o no? A más de uno le debe quedar bien. ¿Ah, sí? ¿Cómo se llama? Sí, no sé. Te lo va a decir en inglés, Osvaldito. Porque yo no digo mal los nombres en inglés. Un saludo para Gustavo Sosa, que nos está escuchando. Un saludo para Matu, que está ahí con la compu Afun. No, no te lo voy a decir en inglés. No, no. Claro, claro, claro. Un saludo para el perón que está revisando. No, no sé. Todas las locutoras de acá manejan tan bien la lengua y esta chica no quiere decir un nombre en inglés. Sí, pero ellas la manejan de otro modo. Vamos con la música de Rihanna, entonces. Después te lo digo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Yo soy fuera hombre, por ahí los conozco. ¡Epa! No, me confundo las voces de las chicas. Estoy bueno. ¿Qué estás haciendo con este calor? Oh, estoy muriendo de calor, pero no importa. Pero algo para pasarla, ¿cómo hacés? No, estoy acá por mirar mi novela. Ah. Todas las tardes. Vos sos la que escuchás la novela, pero nos escuchás a nosotros, ¿no? Mirás la novela y nos escuchás. Eso, siempre, siempre. Decime, Mari, ¿algún demita? Sí, me podés servirte solamente vos. ¿Viste el tema ese de Natalia Oreiro con Suar? Sí. ¿Puede ser ese tema? Ahora lo buscamos, sí, te lo busca los balditos. ¿Para quién? Ah, los balditos. ¿Me lo autodedicó? Sí. ¿Para vos? Gracias. Para Bru, un beso grande para Bru. Me encanta la voz que tiene. Sí, sí, porque para vos... ¿Cómo era el que seguía? Bueno, después se lo digo. Bueno, para los balditos y para Marta González y todas las radios. Dale, te mando un besito y gracias por llamar. No, vos te lo mereces, Bru. Te mando un beso grande. Te esperamos, mirá, que el 24 festejalo con nosotros, que estamos acá en el aire. Sí, seguro. Te mando un besito y... Felicidades, chico. Igualmente para vos. Bueno, gracias. Un besito grande. Un besito grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau, Mari. Un abrazo para Mari. Chiqui, se llama siempre. Gracias, Mari. Amorosa, divina, ¿eh? Amorosa. Chau, mi amor. Chau, divina. Chau, carnosa. Yo también. Invítame para el 24 que te bajo por la chimenea disfrazada de lo que quieras. Va a quedar atorado. Uf, ya queda atorado, ¿no? Está gordo el tipo, no se acorre. Los flotadores no te pueden aplicar. Che, un día como hoy, ¿qué se toma, Fernandita? No, agua fría. Nada más, agua nada más. Estoy tomando agua yo. Ah, bueno, bueno. Osvaldito dice, estoy cocinando. Ajá. No era que estaba cocinando, se estaba cocinando él. Yo dije, me vengo acá, como algo. Che, Osvaldito, ¿cuántas negras que esta pantalla necesita vos? Por lo menos. ¿Cuatro? Cuatro. Socorro. Yo, con un africanito de los que están en Virreyes, metiendo relojes, me conformo. Pero que te apantallen nada más o algo más. No, algo más. Él ya pide otra. Él ya pide todo. Ya quiere que lo abaniquen, ya quiere que los desvistan. Ya quiere todo el muñeco, ¿viste? Socorro, bueno. ¿Vamos con este ramito de violetas? ¿Vamos con la música de la Mona Jiménez? Imaginate que a la edad que tiene, está prendido fuego este muñeco. ¿Con quién vamos? Vamos con la Mona Jiménez. Sí, sí. ¿Qué tema? Ramito de violetas. ¿Pero qué es ramito de violetas? A ver si me regalan alguna vez flores ustedes dos. Pero a vos te gustan las caras, ¿no? Sí, pero igual. Pero igual, aunque sean... Las flores me gustan. Afanada también. Me gusta más robada. Más robada. Tiene más emoción. Más emoción. ¿Vamos con la música de la Mona? Sí, sí, sí. ¿Hasta las 17? Claro. ¿Ves a quién pueda? Claro. ¿Vamos con el cine? ¿Vamos con? Con todos los ganadores. En cada nueve de noviembre, como siempre, sin tarjeta, sí, 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 se mandaba un ranito de violeta. En cada nueve de noviembre. No hay ternura en sus manos. ¿Quién será que? ¿Qué es grabbed? ¿Ales silencios? ¿Qué puede ser su amor secreto? Esa que no sabe nada mira a su marido y luego se calla. ¡Te anímate de nuevo! ¡Shin天is! Quiero más, quiero más fuerza Te mandaba un rato Te mandaba un rato Te escribí a mi verso, dime niña, ¿quién era? Te mandaba flores en primavera Y cada nueve de noviembre Como siempre, si es la gente así, sí, sí Te mandaba un rato Colonia Lola, Colonia Lola Barrio Colón, Barrio Colón y Tuzaylo Quienes de los paraísos, Miguel Revol Vamos, la escalera La doce Y cada tarde, al volver su esposo Lanzado de trabajo, baila mira de reojo No dice nada porque él lo sabe todo Él es así, feliz de cualquier modo Porque eres quien Escribe versos Eres tu amante, tu amor secreto Él también no sabe nada Mirá a su marido y luego se te habla ¿Quién te escribí a mi verso, dime niña, quién era? Quien te mandaba flores en primavera ¿Quién te escribí a mi verso? Dime niña, ¿quién era? Como siempre, si es la gente así, sí, sí Te mandaba un rato De violeta ¿Quién te escribía diversos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre, sin tarjeta, sí, sí, sí Te mandaba un ratito de violeta Siempre, siempre, 98.9 esta radio ¿Qué te hace bailar? Las 24 No sé si está para bailar las 24 con este calor Pero bailemos todos los que podamos Acá, mensajes de Hola, soy Célez Dice, me mandás una foto de Robert Quiero conocerlo, porfa, acá se las mandamos Qué caripela, eh Es caripela, socorro, amiga Diga, abajo dice buscado, pero lo tapamos, viste, por las dudas Me falta acá, este, abajo del cogote Me falta un piolín Es un globo, mi cara, socorro Viste, sí, en vivo no tanto Pero cuando sacan fotos o la tele que te aumenta 5 kilos El socorro, una cara se detorre Ah, entonces lo que me aumenta es la cámara, mi Te aumenta la cámara que no te puedo aplicar Comunicate al 47250635 Buenísimo, gracias Célez, este, por tu pedido de la foto Era sin piolines te lo mandé Así que buenísimo, toma aquí Acá tengo un mensaje de Toto Dice, hola mi amor, ¿cómo estás? Ya que estás pasando música como la gente Pásame el tema de la I, diga Ahora se lo vamos a estar pasando ¿Cómo es música como la gente? ¿Cómo es la gente? La gente es hermosa La gente, el socorro, no te puedo aplicar Más de... ¿De qué barrio? No, de todos los barrios De todos los barrios Más la que llama acá no te puedo... No me sale No me sale el 15 No me sale la X Explicar Gracias Fernanita 15 Sí, 60 0, 2 46 58 Muy bien, buenísimo, ahí está, dale Vamos con el próximo tema Vamos con la música de Solamente Vos, la de la novela Vamos con la música de Coti Pero esa es la música de la novela, ¿o no? Sí, sí, sí Solamente Vos te dicen las chicas Esto es Solamente para Vos ¿Así te dicen? Esto es para Mari que nos está escuchando Un saludo muy grande para ella Que siempre nos hace la guante, ¿eh? A tanto les he escuchado decir Esto es Solamente para Vos, mi amor Nunca se lo dije a nadie, te lo juro Nunca se lo dije a nadie Nunca me pasó No Nunca me pasó No, jamás, claro No, es la primera vez Vamos con la música entonces de Coti Solamente Vos Que, para, díste tema Más de uno Ah, más de uno Me queda bien, ¿no? ¿Vos decís que sí? Sí, puede ser Dale, dale Nadie más que vos hace maravillas en mi corazón Solamente Vos Solo tú jura mi destino Solamente Vos Me muestra tu mundo limpio Cada vez que caigo en algún dolor Soy la carita y soy la canción Y me da alegría en el alma Oh, oh, oh Solamente Vos Soy la dueña de mis amores Soy la más peligro Y el remedio pa' mi dolores Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Comunidad la alegría en el alma Oh, oh, oh Solamente Vos Me aliviás las penas Siempre que te encuentro se va el dolor Solamente Vos Nadie más que vos trae la alegría A mi corazón Solamente Vos Solo tú jura mi destino Solamente Vos Me muestra tu mundo limpio Cada vez que caigo en algún dolor Soy la carita y soy la canción Y me da alegría en el alma Oh, oh, oh Solamente Vos Soy la dueña de mis amores Solamente Vos Y el remedio pa' mi dolores Cada vez que escucho a mi corazón Me lleva corriendo a buscar Comunidad la alegría en el alma Oh, oh ¿Y más? Yo quiero decir más de uno Cómo le está gustando ese tema Solamente Vos Solamente Yo Solamente Nosotros Y solamente te voy a decir ahora Que podés comunicarte 4, 7, 2, 5, 0, 6, 3, 5 También WhatsAppiar a toda A Fernandita A 15 60 0, 2 46 58 Si no podés WhatsAppiar Nos sale a radio Al 15 68 99 75 98 ¿Cómo es el de la radio? 15 15 68 99 79 75 75 98 98 Buenísimo Ahí podés WhatsAppiar Lo sé Este es el web de la radio Buenísimo Ahí está Vamos a ver el próximo tema Solicitado por Toto El ex de Villa Hall ¿Cómo ex? Claro, no Ahora Sori vive ¿Cómo Sori? Que ahora está No, no es de esta zona ahora ¿Ahora se fue a un country? No sé por dónde vive Pero se fue a... En Las Cañitas Se fue a Las Cañitas Sí, sí, sí A Puerto Madero La Caña Azúcar Vamos con el tema de Liddy Acá Para vos, Toto Que decís que pasamos música Como la gente ¿Le da el trago, Toto? Le debe dar Sí, le debe dar Sí, le debe dar Sí Por eso no viene más a mi casa Ajá Vamos con la música Entonces Liddy Gaga Usa algo para Leo Para Leo Alcaraz Sí Que también le gusta Todo lo que es esta música ¿Eh? Buenísimo Acordate que pasa De todo lo que más te guste Está cansado Ese quien pueda Qué lindo tema este Socorro Te puedo explicar ¿Eh? Buenísimo, Ale ¿Podés decir el nombre? Vos dices Te decilo No, no Yo en mi inglés Lo guardo para mi sola No, no I'm a soldier To my own emptiness I'm a winner I'm gonna marry the night 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 I'm gonna cry anymore I'm gonna marry the night Leave nothing on the street to my love I'm gonna marry the night I'm gonna lace up my boots Throw on some nether and cruise Down the street that I love Then my fishnet gloves on the center Then I'll go down to the bar But I'll be crying anymore I'll hold my whiskey up high Kiss the bomb, test it twice I'm a loser I'm gonna marry the night 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 Leave nothing on the street to my love I'm gonna marry the night 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 Love is too cool to take me from you New York is not New York is not just a town that you'll never lose Love is a new... Then I'm all fly Skeletons and guns, no wedding bells and reality ¡Gracias! 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 ¿Te gusta que te apantees, Fernanda? No sé No tuve la suerte, pero... ¿Que te soplen? No No Claro Bueno, que te soplen se puede interpretar de mil maneras Te puede soplar el novio, te pueden soplar, qué sé yo Sí, me han soplado todo la vida La nuca te pueden soplar, qué sé yo ¡Ja ja 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 ja! Tantas cosas Sí, no, pero no te gusta No, no, no me soplen No te va, no te va, listo. Los soplanes no me van. No te van, no. No me van. ¿Sabés cómo le dicen a River? A River, a que lo echaron de la Libertadores, que no puede jugar porque salió campeón San Lorenzo. Sí, eso para los balditos. ¿Sabés cómo le dicen? ¿Vos te acordás, Julian White, que hace un programa sorpresa y media? Sí. Le dicen a River sorpresa y media. Sorpresa y media, ¿por qué? Los ves 10 minutos y te hace llorar. No, la verdad que sí. Y con ese equipo pensaba en ir a la Libertadores, no les da vergüenza, socorro. Bueno, ahora Donofre, presidente, con un déficit de cuánto? De casi 400 millones de pesos, socorro. Fue buenísimo. ¿Sabés cómo le dicen a River, a los balditos? Bazar abandonado. ¿Por qué? Hace tiempo no entran copas nuevas. ¡Oh! ¿Vamos con la música entonces? Y nunca van a entrar, socorro de búsqueda. Vamos con la música para este chico que me quería venir a abanicar. No sé cómo te llama mi pretendiente. Siempre me manda mensaje, decime cómo te llamás al menos. Yo con vos me hago el loco mía, sabés cómo te abanico, Fernanda, socorro de búsqueda. Sí, claro. Sí, pero son gay. ¿Eh? Yo me hago de gay con vos, no tengo ningún problema. Vamos a ver la música de Banda 21, qué bonito. Te abanico todo, pero eso sí, vos con pollerita, así la pollerita se levanta. No, dale, dale. No, me va muy ajustada la pollera, no me puedo. Ahora vamos a cuartetear un poco acá con Roberto. ¿Estás para cuartetear? ¿Con este calor? No importa, vamos a cuartetear igual. ¿No puedo? Sí, me salió medio... Sí, medio, medio. Vamos con este, qué bonito. 475-0635. Buenísimo, vamos con o sí? Vamos con. Con toda la ganadera. ¿Qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí? Sí, qué bonito sería poder volar, que a tu lado ponerme ya a cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Ay, mi cuerpo no para de notar, que tu alma conmigo siempre está, que nunca de mí se apartará. Ay, qué bonito tu pelo negro, ay, qué bonito tu cuerpo entero, que bonito sentir que estás aquí, junto a mí. Todo a mí ¡Qué bonito sería poder volar! Y que a tu lado ponerme y a contar Como siempre lo hacíamos los dos ¡Ay! Que mi cuerpo no para de notar Y que tu amor conmigo siempre está Y que nunca de mí se apartará ¡Ay! ¡Qué bonito tu pelo negro hay! ¡Qué bonito tu cuerpo entero! ¡Qué bonito seguir todo tu ser! ¡Ay! ¡Qué bonito ser! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Solo! ¡Qué bonito! No sé lo que dijo. No, 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 siempre, 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 eso. Te lo dice bajito para que no... La dejó picando, la dejó picando. Arregló a Tomáigle, siempre, siempre, 98.9 FM rumbo, esta red de Zavilar. La 24. Claro, que si cuánta gente ahora estará en la pile, qué lindo para estar en la pile, hoy en la pelopincho, en la que sea, claro, con unos lindos drinks, alguna negra, un negro que te apantalle, si hay alguna carnosa que llame, que sí, que quiera que yo vaya, o sea, pero yo personalmente, me da la dirección, yo voy en Zunga, te apantallo, claro, y con un abanico de eso, de lo comía, te apantallo todo, después me pedí que te pase la cremita, te paso la cremita y me pedís masaje, te hago masaje, y me pidas lo que me pidas, te hago lo que quieras, para abocarnos, dale, me pongo nervioso ya, estoy enloquecido, dale, sí. Comunicada el 15. 60. 0, 2. 58. Buenísimo, dale, Franita, aquí más llamo a él. Vamos con el próximo tema, sí, están todos locos. Epa. Vamos con el próximo tema, solicitado por Salva de Maipú, nos pedís algo de rata blanca. Sí, va el ruido de animales salvajes, socorro, y tan salvaje como yo, que estoy enloquecido, te he hecho un león, una fira. Eh, ¿para tanto? Claro. Sí, dale. Vamos con este mujer amante. Oh, que las hay. Las hay, y más de una que va bien este tema. Sí, alguna. Para vos, Yegota, para vos, Garnosa, para vos. Yegota. Sí, llamame, por favor, sé mi amante, no te vas a arrepentir nunca. ¿Sé mi amante? Algo, el tipo, el tipo quiere ligar algo de toda la costa, ¿viste? Socorro, eso es lo que le... No sé, es que... Para muchas... ¿Muchas qué? Muchas navidades, pocas noches buenas. Ah, y si más vale, del 2001, 2002 que estoy así. Socorro, estoy desesperadísimo. Así que le voy a escribir la esquela, la esquela, obviamente. No, otra vez con la esquela, no. A Papá Noel, socorro. Una cartita, Papá Noel. Sí, si no aparece nadie, voy a tener que... Es la última, voy a tener que pedir a Papá Noel, la muñeca inflable, eh. ¿Vos al aire? Quédale, por favor. Hola. Hola. Hola, ¿cómo te llamás? Gustavito. Gustavo, ¿a dónde sos? El barrio de viación. Una pachorra para hablar, me parece. El calor, ¿cómo te tiene? Bien, estoy en la pileta. Lo decimos en la pileta. Yo estoy en la pileta, con mi familia, tomando dos fibras. Uh, qué lindo. Y el fin es que no venga con la zonga porque le queda mal, porque la panza le va a salir para afuera. Tú dices que yo a Carlito lo conozco, ¿no, Martito? ¿De ese de Gustavo algún tema? De algún tema, pasamos uno de tambor, tambor, querida. ¿Para qué? Dime mi señora que está en la pileta, Patricia. Sí. Melodinisa. Sí. Narela. Y los tres perros, que vemos todos en la pileta. Ay, qué suerte. Ahora te vamos a pasar el tema, ¿dale? Dale, dale. Te mando un besito y gracias por estar del otro lado. No, por favor, ustedes. Chau, chau. Chau. Gustavo, ¿verdad, no? Sí. Gustavito, gracias por llamar. Gustavo, me llenaba. Gustavo de aviación, ¿eh? Un saludo para la gente de aviación. Sí, Gustavo, invítame a la pile, socorro. Te mando que vayas, pero no en Zunga. Sí, claro. Por ahí tienes miedo que se te enamore la mujer. No, cualquiera, socorre. Presúntame a tu prima o una tía o algo. Es barrito, aunque sea. No, perro no importa. Sí, hola. ¿Cómo, qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿cómo te llamás? Roberto, nevita, ¿vos? Este vino a full, ¿eh? Fernanda, ¿cómo estás, nevita? Decíble, che. Decime, ¿qué contás? ¿Cómo pasas el calor vos? Terrible, terrible. ¿Estás tomando algo? Estoy esperando salir de la oficina para ir a un rato a la pile. Bien, bien, ¿eh? ¿Nos invitás? Pero sí, ¿cómo no? A vos, a mí no, a vos. Claro. No, Robert, ¿cómo andás, Robert? Pero muy bien. Chí, invitála, por favor, acá, Fernandita. Sí. Que dice que va en bikini, ¿eh? Dale, que se ven. Trikini. Ah, la mierda. Decime, Robert. Que se vengan, no hay problema. Ahora vamos, ahora vamos. Decime, Robert, ¿qué tema? Mirá, escuchando la radio, y por todo lo que está sucediendo ahí en esa radio, voy a pedir un tema que es poco tradicional. A ver. ¿Sí? Es de los Caligaris, una banda cordobesa. Sí. Que se llama, Esta noche me regalo. Y te lo voy a regalar a Roberto. Uy, eso. ¡Uy! Escuchá la letra, poné ese tema, escuchá la letra, y a ver, decime si no te identificás con ese tema en el día de hoy. Un besito y gracias por llamar. Chau. Dale, un abrazo, chau. Gracias, Robyn. Un tocado. Él es Roberto, yo soy derivado nada más del Roberto. El nombre es Roberto, creo que sí. Che, buenísimo. Gracias por llamar, y bueno, ya le vamos a estar pasando ese tema. Dale, Fernández. Vamos con la música de Rota Blanca para Selva de la Maipú, que estaba solicitando este temazo. Vamos con esta mujer amante. Selva, 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 hermosa. Algún día, cómo me gustaría estar en tu selva. ¿Sonó bien? No, no sonó bien, ¿no? No, no sonó bien, Ariel. Qué ordinaria. No, no sonó bien, el corazón sin Dios, dame un lugar. En ese mundo tibio, casi real, deberé buscar una señal. Debo saber si es verdad, en algún lado estás, voy a buscar una señal, una canción. Debo saber si es verdad, en algún lado estás, solo el amor que tú me das, te ayudarás. Debo saber si es verdad, en algún lado estás. Tu presencia marcó en mi vida el amor Y estamos oficiados por Peluquería Misuena Te ofrece color, brush and paint, no salizado, shock de queratina, belleza de pies y manos Podología, todo esto con turno, maquillaje para días, noches, 15 años, casamientos y otros eventos oficiales Promociones lunes, martes y miércoles, belleza de manos y pies 65 pesos Color más lavado, 70 pesos, lavado más planchita, 60 pesos Corte de pelo de niños, 35 pesos, jubilados 35 Y de martes a sábados, 40 pesos Está volcán sobre, monte 23, 92, esquina Garibaldi, 4, 7, 4, 5, 46, 79 Igual 15, 64, basta 15, me están, no, ¿qué están haciendo? 15, 64, 89, 37, 66, está atendido por el país También te ofrece belleza, este, estética facial y corporal Preguntar por promociones, porque las chicas están re locas, bajaron todo al 50% Preguntar días y horarios, guasapearlas todas al 15, 30, 47, 47, 5200 Pero quería mi sueño, ubicado en Sobremonte 23, 92, esquina Garibaldi, no, basta, vas, este gordito me pone loca No, que este, claro, che, bolito Me hace el stripper, me toca, me miran, basta, che Ubícate, por favor, bolito Estoy con la policía, un saludo para mi peluquera, que tengo que ir porque me tengo que arreglar para las fiestas, ¿no? Sí, te vas a arreglar, ¿no? ¿Vos decís que tenés arreglo? Sí, tengo arreglo El pelo, sí Yo necesito un par de cirugía, peor mejor, me parece 4, 7, 2, 5, 0, 6, 3, 5, tu vida directa de comunicación ¿Qué se queda para nosotros? Nosotros somos un desecho de quirófano ya directamente Un saludo para... Sí, dale Un saludo para Yuyito, ¿eh? ¿González? De hecho, me encanta ¿Yuyito González? No sé si es González No sabemos si es González, es Yuyito Hablando de Yuyos Para José Navarro, hablando de Yuyos qué No, no, no Hay muchas hormigas, te dije Vamos con el próximo tema solicitado ¿Cómo sabés? Porque ando descalzo y me siguen las hormigas Ah, era por eso nada más, claro, ahora sí Vamos con la música de Leo Mattiotti, próximo tema solicitado por acá Lo había pedido Gustavo Sosa, nos pedía el tema de la mujer que yo quiero tener Ajá, buenísimo ¿Vamos con la música de Leo? Sí, sí, sí ¡Mazzo, eh! Después le voy a cantar algo a Osvaldito porque hoy vine con todos los cantos Bueno, ella lo dijo, si ella lo dice No, vine con ganas de cantar a Osvaldito porque la dejó picando Nosotros le podemos tirar 400 bocadillos con lo que dijo ya Claro que sí Así que bueno, buenísimo Después le voy a cantar Vamos con la música de Leo, entonces decime una y amor ¿Por qué todas tus carnosas y a mí nada? No, escuchame una cosa, Osvaldito Estamos ya próximos a la Navidad ¿Tenés algún pan dulce a la vista? Así que que quieras comprar o... Sí, acá en los chinos venden Vamos con la música de Leo, la mujer que yo quiero tener ¿Será la que vos querés tener? La que yo quiero tener, me va a llamar en cualquier momento ahora una carnosa Yo quiero que un carnoso me llame y me diga a mí, me diga, ay amor Claro, socorro, llámame, llámame, no el tipo, ya desesperado Así que los bambanes que me digan algo, ay amor, ¿no? Algo por ahí, que le digan algo, pero por lo menos que se lo digan Llamando al Dale hoy, Fernita 4725-0635 Y whatsappiala toda, Ale 15, 60, 0 46 58 También al... Al whatsapp de la radio, 15, 68, 99, 75, 98 Buenísimo, recuerdo a toda máquina, Ale Osvaldito, que hasta las 17 horas, salve ese tiempo que no se salva a nadie Dale, Arturo ¿Hasta la aire? ¿Hola? Hola, amor Ah, gracias, ¿quién habla? Briancito de Sanford ¿Cómo? Briancito de Sanford Briancito, ¿por qué? ¿Sos chiquitito? Tengo 17 años Ah, sos chiquitito Decime, ¿qué tema? Tengo un tema de Leoma Kelly y Tramposa ¿Para quién? Para toda la travedora de San Fernando Hay muchas, ¿no? Sí Te mando un besito y gracias por llamar No, gracias a vos Gracias por el aire y amor Chao, nos vemos ¿Cuántos años tiene? 17 ¿17? ¿Y dijo que era chiquitito? Sí, es chiquitito, puedo ser la madre Chiquitito Unos canutos Unos canutos en la pierna Socorro Chiquitito ¿Qué iba a decir algo? Vamos con la música de Leo Y se los cuento fuera del aire Todos dicen que son chiquititos ¿Sabés cómo le dan los números a los chiquititos? Después, socorro Si te llega a ver rato Dale, dale No, no, yo en esa no me voy a leer La mujer, bastante divertida Un poco chiquilina y adulta a la vez La mujer que quiero tiene que estar Consciente que conmigo se empieza y no termina Así no más Que tenga algunos caprichos Que yo pueda manejar Que me pida por las noches Que la ame más y más La mujer que quiero tener Que sea diferente a las demás Que sea como yo Todo el tiempo Bien romántica La mujer Que quiero tener Que le guste como a mi soñar Que crea que en el amor No hay barreras Que no es pecado amar Como amo yo Hay amor Que tendrá un poco de locura Porque de eso se trata este amor Que sea un poco aventurera Y algo salvaje como yo Siempre, siempre 98.1 FM Room ¿Qué ibas a cantar? No FM Room está en radio Y te hace bailar Las 24 Claro Y si como estamos Contra todas máquinas Porque hasta las 17 horas Sabes a quien pueda Y llamando a la gente Siempre Ándale a la finalidad 47250635 Y whatsappiala toda Pero whatsappiala toda De arriba abajo Del pelo hasta la punta De los pies Al 15 60 0 2 26 58 15 60 02 46 58 Whatsappiala Nos habla radio El 15 68 99 75 98 Lo que pasa es que si me whatsappias A mi te paso las fotos de Robert Buenísimo Ahí se le viste la cara de Robert Te lo mande Si pero ahora la foto mía Estoy desnudo con la mano en los botillos Pero que es la foto de ella Tomando helado Ah si 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 Bueno yo tanto como un cucurucho No se si te voy a poder convidar Pero Alguna tacita Algo vamos a sorprender Algo la voy a sorprender Se te cae el cucurucho No si Bueno no se Que se yo Si A la edad que tengo Se me esta cayendo todo Claro Mejor me cae Este tema lo había solicitado Roberto Para que te la deja picando Siempre Si se me cae algo Vos lo vas a levantar Algo material Si La lápiz El cuaderno Se me cayó el agua Se puso nervioso Uy socorro Me esta tirando con de todo Vamos con el tema Fernandita me tira con de todo Me tiró un vaso de agua encima Socorro Este tema se le dedicaban a Robert Que se haga cargo Caligari Estoy oferta Se llama este tema Este si que más de una Le viene re bien Y yo también Y te cuento que a una Si Que paso A una Rubia Si Locutora Si No es de esta casa Pero viene Si Me viene re bien este tema Ah si Este tema es para vos Robert Y con eso nos vamos Soy más fácil que la tabla de uno Arreglo todo más Con este tema Nos vamos a la tanda publicitaria Nos vamos con la abuela Más estangada que nunca Con la abuela de Robert Hace mucho calor Ajá Y Diez minutitos y volvemos Con más salve Seguen pueda ¿Dónde? Mía Mía Como la noche se acorta Me fijo en toda la torta Y no solo en la cereza Ya a las cinco Menos cuartos